¡Un aplauso para Darío! ¡Bravo, Don Darío! ¡Buenos por aquí! ¡Hola, hola! Bueno, ahí gira el teatro. Venimos por aquí. ¿Están bien? ¿Estamos bien aquí? Don Darío, ¿qué nos vas a hacer esta tarde? ¿Qué les vas a hacer a los protagonistas? Bueno, voy a hacer una pequeña prueba. Vamos a hacerlo sencillo. Tengo aquí una predicción, dos cartas grandes. Sí. A ver, un momento de silencio, por favor, si son tan amables. Y tengo una baraja normal. Sí. Bien. Entonces voy a pedir lo siguiente, sin mirar. A ver, ellos mismos. A ver si hay algo de intuición aquí. Entonces, necesito que una carta, la que quieras, la sacas hacia afuera sin verla. Sí, la que tú quieras. Pero esto me va a contar algo de mi vida, del futuro. Cuidado, cuidado, Darío lo sabe todo. A ver, a ver, a ver. ¿Una cojo? Sí, una hacia afuera, sin verla. Sí, la que quieras. Vale, venga. Perfecto. Y por ejemplo, tú otra. La que tú quieras. Esta. Él no, él no. Bien. Por ahora no. La pregunta del millón es, ¿Alguno de los dos queréis cambiar esas cartas que habéis sacado por otra? Ahí, cuidado con estas preguntas que hacen. Yo estoy como mi personaje, mi protagonista, sí. Que soy en la dicotomía. ¿Cuál quiere? ¿Esa? La cambio por esa. Vale, por esa. Vale, perfecto. Vale, pues ya está. Fantástico. ¿La has elegido? ¿Vale? Sí. Tú no, ¿no? Yo no. Mira, la voy a dejar aquí, aquí, a la vista. Las dos. Sí, señor. Se ve claramente. ¿La ven ustedes, más o menos? Vale, vale. A la vista. La pantalla última. La pregunta es, ¿qué posibilidad hay que una de ellas sea el nueve de trébol? ¿Qué posibilidad hay? ¿Qué posibilidad hay? Muchísimas. Yo espero que muchas. ¿Qué posibilidad hay que otra sea el as de corazones? Pues muchas. Muchas también. Hay posibilidades. El as de diamantes, perdón. El as de diamantes. Nueve de trébol y as de diamantes. Hombre, serían muchas. ¿Qué posibilidad hay que esas dos cartas? Esa casualidad. Una sea. Me muero. Una sea el nueve de trébol y la otra el alo de diamantes. Sí, señor. ¡Pero, pero, pero! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Esa! ¿Por qué? Yo la he cambiado. ¡No, no! Aquí están las cartas. Las que ellos han elegido. ¡Muyau! Que coinciden. Perfectamente. Lo que pasa es que María cambió una carta. Sí, sí, sí. Entonces, la cuestión es, voy a enseñarlas, porque lo más curioso de esto, lo más curioso, es que estas dos cartas, que son las que ellos han elegido al final, eran las únicas impresas. ¡Madre mía! ¡Puedes tocarla! ¡Puedes tocarla! ¡Puedes tocarla! ¡Pero cómo es posible! ¡¿Cómo es posible! ¡Un aplauso! ¡Pero! ¡Qué gracias! Darío, fantástico. ¡Miedo me voy, miedo me voy! ¡Miedo me das a mí también! ¿Os ha gustado? ¡Mucho! En Valencia es un nombre, un referente y está con nosotros aquí todas las semanas un ratito. Así es. Tú también puedes hacer magia. Es fácil y funciona. La varita mágica. Entra en nuestra web y entérate de todos los juegos que están a tu disposición.